Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Y amigos, como sé que os ha gustado las otras veces que lo hice, que es básicamente un concepto de un LF o de un Ultra, pues amigos, hoy no iba a ser menos Sabemos que Goku Ultra Instinto Dominado va a llegar a Dragon Ball Legends en menos de una semana Así que amigos, vamos a ver cómo yo haría a Goku Ultra Instinto Dominado Os moló mucho cuando hice el de Jiren, os moló mucho cuando hice el de Bardock y os moló sobre todo cuando hice el de Gohan Ultra Así que hoy amigos, no iba a ser menos, así que vamos a ver amigos, cómo haría yo a Goku Ultra Instinto Dominado Muy bien amigos, vamos para allá, ya tenemos por aquí mi pequeño blog de notas en el que yo os apunto las habilidades que yo pondría al personaje, ¿no? Así que bueno, Ultra Instinct Master Goku, voy a hacerlo en inglés porque estoy acostumbrado a hacerlo en inglés Pero próximamente, a lo mejor el próximo que os hago ya será en español Porque como ya que el juego está en español, pues no tenemos la necesidad de ponerlo en inglés, ¿no? Así que a lo mejor el próximo ya puede ser que os lo haga en español Así que bueno amigos, tags son Family, Saiyan, Godki, Mail, Sparking, Melee Type Así que me tiro por el lado de que será pegador de Strike, yo creo que será así Porque como Rival Universe ya tiene, bueno, Universe of Evil Saga ya tiene bastantes personajes que están centrados en ser de Blast, ¿no? Ya sea el Vegetta Evo o Jiren, por ejemplo, pues yo creo que este Goku haría un poquitín la variedad, ¿no? Un poquitín para que ya no sea todo Ranged Type, sino que también podremos enseñar personajes que sean Melee Type, ¿no? También amigos, apuesto porque será Red, será de color rojo, Goku Ultra Instinto Dominado Universe of Evil Saga y Goku, ¿ok? Perfecto, entonces, vamos con la Main Ability, amigos, que tenemos ya bastante texto que explicar por aquí Main Ability, amigos, la pulsaremos y nos dará la Ultimate Art Card, que sería la Ultimate Skill, ¿no? Que se llamará Supreme Kamehameha Cancelaremos todos los upgrades que tenga el enemigo Está bastante bien eso, la verdad es que está bastante, bastante bien eso Luego, también cancelaríamos todos los downgrades y las condiciones anormales que tengamos Así que todos los downgrades aquellos que nos pueden dejar cualquier personaje, ya sea defensivo, de menos daño, de parálisis, lo que sea Lo cancelaremos todo Recubraríamos también 40 de Ki Bajaríamos un 50% la recuperación de vida del enemigo durante 50 contadores Esto podría ser muy loco Y necesitaremos sólo 25, bueno, sólo, no son bastantes contadores Necesitaremos 25 contadores para poder lanzar esta espectacular Main Ability Una Main Ability centrada en quitar todas nuestras condiciones O todos nuestros, los debuffos que nos puede dejar el enemigo, ¿vale? Y luego en cancelar todos los upgrades que pueda llegar a tener el personaje Esto de los upgrades también lo tiene el Goku Ultra Instinto Señal Creo que era una buena idea ponerlo aquí, ¿no? También Vamos con la Accentability, amigos Vamos a ir avanzando rapidito Y será un 35% para Gotki o Saiyan de Strike Attack y Defense Y luego un 15% extra de vida base para el Tag Universe 7 Para el Universo 7 Así que Universo 7, amigos, entrará como nuevo Tag en Dragon Ball Legends Creo que ya va siendo hora de que llegue Porque, bueno, básicamente Tiene que haber un equipo O se tendría que hacer a la larga un equipo de todos los universos Un equipo del Universo 11 Con Jiren Toppo, Dispo y etc Uno del Universo 6 con Hit Etcétera, etcétera, etcétera Caulifla, Kefla, etcétera, ¿no? Pues también tendría que haber, amigos Un Tag del Universo 7 Para tú poder hacer un equipito Con la 17, 18, Tenshinhan, la Android de... No, el Freezer El Gohan, Piccolo, etcétera, ¿no? Ya me entendéis Pues estaría guay Ya ir haciendo varios equipos del torneo de poder, ¿no? Así que yo creo, amigos Que estaría ya guay empezar con esta pequeña ayuda Para los que sean del Universo 7 Que les dé un 15% más de vida base Que eso está bastante, bastante bien, amigos Vamos con la primera Unicability, amigos Y os aviso de que hay... Parece que hay mucho texto Pero tampoco hay tanto texto como parece Ya lo iréis viendo, ¿vale? Será el personaje... El personaje tendrá un 25% de daño extra Contra el Tag Universe... Bueno, perdón Rival Universe Tag Rival Universe 25% de daño extra Así que todos aquellos Dispo, Toppo, Jiren Caulifla Kefla Kale Kaba Hit Ribrian Rossi Etcétera, 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 etcétera Todos estos personajes que entran en Rival Universe Todos ellos Goku tendrá un 25% más de daño extra Y luego, pues obviamente Como la batalla final es Goku Ultra Instinto dominado contra Jiren Creo que un 15% más de daño extra contra un Jiren Entraría muy bien, amigos Entraría muy, pero que muy bien Así que En total sería Hasta un 40% de daño extra Contra Jiren Que tendría el personaje Que yo creo, amigos Que está bastante, bastante bien La verdad Un 40% de daño extra La verdad es que está muy bien Muy bien Luego, amigos Aplicará los siguientes efectos Una vez que el personaje Entre en batalla Pues cada vez que el personaje Entra en batalla Tendremos Un 90% más de daño Que no se puede cancelar Un 30% de defensa Que tampoco se podrá cancelar Recuperará 20 de ki Puede entrar en batalla Y también tendrá Tipo Goeta Super Saiyan 4 Durante 15 contadores Defensa Con la desventaja de color quitada Así que si el personaje es rojo Y nos pega uno azul Defenderíamos Con la desventaja de color Yo creo que esto está bastante bien Para que Goku Ultra Instinto Aquí Pueda tener una defensa Interesante Además de ese 30% más De reducción de daño Que tendría el personaje Por entrar en batalla Así que Está bastante bien Esto lo está bastante bien La verdad Luego pues obviamente, amigos Antes de que me lo preguntéis El personaje, amigos También tendrá Una Unique Gauch Como Goku Ultra Instinto Para poder esquivar Los ataques de tap De tap de blast El tackle Los puños cuando estamos enfrente El strike attack Y el blast attack Solo que Esta vez Será mejorada Y la Gauch No gastará Tanto Como la del Goku Ultra Instinto Señal Que gastaba un 30% Lo que equivalía Prácticamente a poder esquivar Hasta 3 veces En combate Hasta 3 veces Esta Unique Gauch Amigos Gastará un 20% Gastará un 10% Menos Lo que significa Que como mínimo 4 veces Podemos llegar a esquivar En vez de 3 4 veces Y si somos Bueno, pues si esto Lo hacemos muy rápido y tal Hasta 5 veces Podríamos llegar a esquivar Pero también hay que tener en cuenta Que el personaje A medida que está en batalla Va bajando Esa Unique Gauch Va bajando Va bajando Igual que la de Goku Ultra Instinto Dominado Así que Esas 5 veces Es prácticamente imposible Podemos Hacer 5 veces Pero a medida que iremos Viendo el vídeo Podréis ver Cuando podemos hacerla 5 veces Pero de momento Vale Yo creo que así 4 veces Está bastante bien Así que Una Unique Gauch Mejorada También el personaje Pues ya sabéis amigos Que la irá recuperando A medida que estará en Stambi Que estará fuera de la batalla Segunda y única habilidad Segunda y única habilidad Amigos Y Creo que Siendo Goku Ultra Instinto Me ha dado siendo El personaje Más fuerte De Dragon Ball El personaje Número 1 Porque llega al estado Más loco Al que se ha podido llegar Cualquier personaje Que no sea Wish O cualquier Vaina de esta De Ángel Yo creo que es un personaje Que se debería adaptar A todo tipo de personajes En el juego Esta habilidad También la tuvo Vegito Blue En su momento Yo creo que Goku Ultra Instinto También la debería tener Por ser el personaje Número 1 Así que Dependiendo Del tipo de personaje Al que nos enfrentemos En batalla Su Battle Style Su estilo de batalla El personaje recibirá X Atributos extras En batalla Por ejemplo Si nos enfrentamos Contra un Melee Type Ganaremos un 50% De daño De Strike Durante 15 contadores Si nos enfrentamos Contra un personaje Que sea pegador de Strike 50% más daño De Strike Durante 15 contadores Y su Rangue Type 50% de daño De Blast Durante 15 contadores Si es un Support Type Tendremos Un nivel de recuperación De cartas Durante 15 contadores Y luego Si es Un Defense Type Le bajaremos Un 50% La defensa del enemigo Durante 15 contadores Así con esta habilidad El personaje Amigos Sería un personaje Que estaría adaptado Para enfrentarse A cualquier tipo De personaje En batalla Y creo que esto Le daría mucha ventaja Sobre todo Los personajes Del juego Prácticamente Luego El personaje Amigos Ya sabéis que esta habilidad También me gusta muchísimo Y se lo suelo poner Mucho a los personajes A veces cuando hago Un concepto O algo así Y aplican los siguientes Efectos Al personaje Cuando a un Battle Member Cuando a un aliado Le pegan con Strike Blast Special Move Ultimate Skill O Awaken It Cards La cartita morada Que por ejemplo Bojack utiliza Así que por cada vez Que pegan a nuestros aliados Goku recibirá Unos buffos extra ¿Por qué? Porque ya sabéis que Goku Aquí en la serie Dice Si lastimáis a mis amigos Es algo que yo No os perdonaré Así que Podemos aplicar Esa frase Como una habilidad ¿Ok? Entonces Sería un 20% De daño Que Goku Podría llegar a ganar Por cada vez Que le peguen A un aliado Que podría Stakearse O gradearse Hasta un 60% Así que Podría ganar Podría entrar Goku Con un 60% De daño extra Si le pegan Hasta 3 veces A un aliado ¿Ok? Luego Un 10% Amigos De daño Extra De Special Move Por cada vez Que le peguen A un aliado Nuestra Que puede O gradearse Hasta un 50% Así que En este caso Sería hasta 5 veces Que podrían llegar A pegar a nuestros aliados Para que Goku Stakease hasta un 50% Más de daño Y luego Ganaría Un nivel de recuperación De cartas Que no se puede Stakear Así que Solo podría ser 1 Durante 20 contadores Un nivel de recuperación De cartas Durante 20 contadores Si a este nivel De recuperación De cartas Le sumamos Que se enfrentaría Contra un support Durante 20 15 contadores Tendría Dos niveles De recuperación De cartas Este Goku Ultra Instinto Dominado Podría convertirse En una locura En una locura Este personaje ¿Vale? Podría convertirse En una locura Amigos El personaje También tendrá Un cover change De blast Que podrá ser Conveado Con un bonito Y espectacular Special move ¿Ok? Vale Vamos con la carta De strike No hace nada Vamos con la carta De blast Tampoco hace nada Vamos con el special move Que ahora os enseñaré Bueno pues una pequeña referencia De como yo haría El special move De Goku Ultra Instinto Y bueno Se llamará Perfect Instinct Instinto perfecto O Perfecto Perfecta instinción Como queráis llamarlo Instinto perfecto Creo que sería lo más Adecuado decir ¿No? 75% amigos De daño de special move Durante 10 contadores Cuando se activará Obviamente Bajaremos 5 contadores Sustitución A los aliados Y tendrá Blast armor El personaje A lanzar El special move Y este amigos Sería Bueno La animación De special move Que me gusta mucho Como lo hicieron En el Xenoverse 2 Así que creo que en el Legends También quedaría bastante guay Verlo ¿No? Que es Esta de aquí Que vais a ver ahora mismo ¿Vale? Esto sería El special move Que yo le pondría A Goku Ultra Instinto Dominado Me parece muy bonito La verdad Fijaros Muy bonito ¿Vale? Me parece muy bonito Visualmente El special move De De Goku Ultra Instinto Como lo hicieron En el Xenoverse 2 Y yo de verdad Es que amigos Yo sinceramente Yo lo haría así De verdad Yo lo haría así ¿Qué queréis que os diga? Yo lo haría así El El special move De Goku Ultra Instinto Dominado Sinceramente Muy bien amigos Pues vamos con la Special Skill La cartita verde Para que podáis Entenderlo todos Y el personaje Recuperará un 40% De Gauche Cada vez que La lanzará Por ejemplo El Goku Ultra Instinto Dominado Tenía que lanzar Un special move Para poder Recuperar Vanish Y era un 30% Si no me equivoco Este será Un 40% Y no tendremos Necesidad de Impactar con la Carta verde Por causa de la Animación Que me gustaría Que fuese Recuperará También un 20% De vida Goku Ultra Instinto Dominado Y un 40% De Ki Además de que También ganaría Una carta random De forma extra Y tendría un 30% Más de daño Durante 20 contadores ¿Ok? Y la cartita verde Amigos Animación Me gustaría Que fuese así Que fuese como es En el Dokkan No tiene más Amigos Que fuese como es En el Dokkan Un plano así De la derecha Y que el personaje Pues simplemente Hiciese el No te lo perdonaré ¿Vale? Simplemente que fuese esto Un plano así Enfadado Y no te lo perdonaré Y hacer una expulsión Una explosión O que expulse Ki ¿No? Como queráis vosotros verlo Yo lo haría así Básicamente lo haría así Como en el Dokkan Me gusta mucho Como lo hicieron Y lo haría así Esta sería la cartita verde En mi caso De Goku Ultra Instinto Dominado Vamos con la Ultimate Skill Amigos El Supreme Kamehameha Y básicamente Los efectos Se activarán Cuando Impactemos al enemigo Y esto será Un 90% Bueno Cuando se active La Ultimate Skill Y esto será Un 90% más de daño De Ultimate Skill Durante 3 contadores Bajaremos un 100% La defensa del enemigo Durante 10 contadores Así que no solo será La Ultimate Skill Sino que también habrán Más contadores extra Para poder hacer más daño Al personaje También será Mata Zombies Tendremos el Mata Zombies Activo durante 3 veces Durante 3 contadores Y un 30% más De daño adicional De Ultimate Demage Por cada personaje Que nos hayan eliminado En batalla Así que si mueren Por ejemplo Dos aliados Tendríamos hasta Un 150% más de daño De Ultimate Skill Sumado al 100% menos De defensa del enemigo Lo que sería Un 250% más de daño Del personaje ¿Vale? También tendrá amigos Blast Armor Para poder disfrutarlo Básicamente Para que podamos aprovechar Ya que son Dos ataques De cara a cara No de distancia Pues bueno Ahí lo podríamos aprovechar ¿No? Muy bien amigos Pues la cartita La cartita de Ultimate Skill De Goku Ultra Instinto Sería así ¿Vale? Será un poquito Complicado de explicar Pero sería así Básicamente como en el Dokkan ¿Vale? Ultimate Skill Obviamente con el puño Este tan famoso Con el que está en Jireniel Y Goku acabaría Pues con el Supreme Kamehameha ¿Vale? Supreme Kamehameha Ok Y como animación De LF ¿Vale? Como animación De LF Aquí pues bueno Haríamos como que Jiren ¿No? En el caso de que saldría En la presentación Jiren como que se levantaría Muy dolorido Después de este Kamehameha Que ha hecho El Goku Ultra Instinto Y pues obviamente Pues haríamos La continuación Del No te lo perdonaré En el que se aproximaría Y le haría El puñetazo final Y así amigos Sería La pose De Legendary Finish Vamos a volverlo a ver Una vez más Si os parece bien amigos Vamos a volverlo a ver Una vez más Y esta sería amigos La Ultimate Skill ¿Vale? Puño Jiren se alejaría La pose famosa De Goku ahí Haríamos el Supreme Kamehameha Perfecto Aquí haría Pues la explosión El humo y tal En el que Jiren Se levantaría Muy aturdido Diciendo Guau La que me acaban de pegar No me puedo despertar Y Goku pues diría Voy a acabar contigo Con el último puñetazo Y me metería El último puñetazo En el que Pues como ya veis Acabaría Con él Y esta sería amigos La pose Del Legendary Finish Del personaje Yo creo que amigos Es una pose Top tier Y bueno pues amigos Este sería básicamente Mi concepto De Goku Ultra Instinto Dominado De como yo lo haría Y bueno pues Ya que es el personaje Más esperado Desde que existe Dragon Ball En estos cuatro años Yo creo que tendrían que hacer Un personaje Que fuese totalmente competente Contra todos los personajes Del juego Y es por eso Que he intentado Hacerlo lo mejor posible Para que no pueda Defraudar a nadie Y hacerle un personaje Pues muy bueno Y muy bonito En todos los sentidos ¿No? Recordad amigos Que la Unit Gauge Del señor Del señor Goku Ultra Instinto Sería así ¿Vale? Sería como lo estáis viendo aquí Sería básicamente Como la otra ¿No? La hora de esquivar ¿Vale? Y así los esquives Y ya está ¿No? Así que pues eso chicos Espero que os haya gustado Mi concepto de Goku Ultra Instinto dominado He intentado hacerlo Lo mejor posible Para que os guste a todos Y bueno chicos Decidme lo que os ha parecido Y si le cambiaríais A Goku Ultra Instinto Para hacerlo mejor Así que chicos Nada más que añadir De verdad muchas gracias Por ver este vídeo Espero que os haya gustado Que dejéis un buen like Como siempre Y nos veremos Próximamente por aquí En un vídeo de Dragon Ball Legends Portaros bien amigos Y adiós ¡Suscríbete al canal!